Están ahí mis vidas, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten ¡Órale mis muchatototes! ¿Qué onda mi gente? Aquí Armando, el güerito cortón, dispuesto nomás a mostrarles un pedacitito de mi linda tierra ¿Adivinan cuál? Efectivamente, México Bueno, ándale mi Guadalupita, chachareando por ahí nomás, estuvo bien curadita la party, ¿eh? Sí mi mamacita, claro que sí, y yo a ti mi mamacita, TQM, ¿están preparadotes? ¡Allá vamos! Disculpen carnales, acá estoy de regreso con ustedes para platicarles una receta, re chida, re saludablota, re padrísima, re fácil y cucutica Ni que tu Carla estufita tiene el pura frutilla chacho, así que no te hagas el pato mi cuate, ándale En diez minutotes de natacita, te pones a tirar la hueva, pues Ingredientes Un aguacate secotito, cutere, un limón socotín, un ajito mate, una cebollotita y bien de silancotrito, pues Vale, si tienen una limosotita, una lima chiquita, pueden ponerla también, chamacos Empezamos nomás Aguacatito Lo ponemos bien cortadito en la tana ¿Cómo tiene que estar el aguacatacito? Bien gandunguero, pues Arrozote ¡Eh! Se me cae la semillota Ahora que ya tenemos el aguacacito cortadito en las mitades y la semillotota para afuera ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vaciar el aguacatijo! Fíjense con qué facilidad se le vacía Esta textura es fabulosa, me recuerda la textura de algún animal de la granja Cuando acaricia a colmo, por ejemplo, la cabritita Antes de continuar nomás, vamos a echarle un poquito de salitota y un poquito de limosita Siempre me gusta chuparratear un poquito los dedositos Limacita Generosote Con chorrotón Si nos queda algo de jugotito, le ponemos tenedorcito en el interior Mira cómo sale, carnal Me olvidaba, mis chamaquitos Esto es la sal de la vida Un poquito de pimientota Para que tenga sepulvante Si quieren más citriquito Pueden cortar un pedacito de limosote Tenedorcito, aplastar Y ustedes se estarán preguntando ¿Y cómo aplastamos, mamás? Con amor, pues ¿Cómo tú quieres aplastar con el guacatote? Cuando aplasto a guacatote Siempre me gusta cantar una cancioncita ¿Qué dice? Bésame al guacatote Como si fuera esta noche La última vez Bésame al guacatote Que tengo hambrita en la panza Te voy a comer Miren que paso citra Todo el guacamoncito Pero lo que vamos a hacer ahora es un piquito de gallo, pues Acá estoy cortando la cebollotota Que viene el chantocito Porque recuerdo también A toda mi familia que está en Guanajuato Tiene una granjota Es una granjita de limones Limón auténtico salvaje Limoncito Ya tengo la cebollotota cortadita Pues lo pongo aquí Pero va a ser quizás un poquito pelín demasiadito Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos la echamos solita Sentido comuncito Cortamos el aquí tomático Que me está goteando en la pernera, pues Bien finitico Bien cuadradito Ya tengo el tomatocito bien cortadito en daditos Y ahora lo vamos a incluir también en el guacamosito Esto que estoy haciendo ahorita se llama pico de gallo La raspa, la invento Armando el güero, corto El aguacatecito se lo come quien yo Es la hora del cilantrocito Besame, cilantrocito No se me olviden, muchachotes De lavar bien el cilantro, eh Para picar bien finicote el cilantro Tenemos que hacer una bolinguita Una bolinguita y cortamos entonces Cortamos con el cuchillote Tampoco hay que pasarse para que el aguacate Le quede un poco de saborzote Y es la horita de la mezcla Con amorcito El amor es un sentimiento universalote Y ahora solamente pues El último pasotito Echar el cilantro, tito, con simpatía Con la simpatía que se le presupone Patía del australopitecus La simpatía del homo sapiens sapiens Y ahora les voy a dar un truquito que le acompaña muy bueno a esto Quesito recién traído de la Grecia Continental Pero miren que queso tote Le vamos a cortar unas lonchitas, eh Esto está re chido La combinación de saborzote es perfecta Y esta para el güerito Y esto ha sido todo muchachotes Espero que les haya gustado Receta Express Aníbanse pues Y hagan su guacamocito en la casa Esto ha sido todo Armando El güerito Corto Ustedes Música 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 ¡Gracias!